Para la bióloga y entomóloga Carlota Monroy, los pueblos rurales de Guatemala son su segundo hogar. Por más de 45 años, Carlota ha investigado la enfermedad Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta 21 países de las Américas y mata a 12.000 personas al año. Su meta, entender cómo se transmite, dónde, cuándo y por qué, para así diseñar mejores políticas de control. Que la gente cambie su paradigma y que piense en una forma integral de poner todos los involucrados de ambiente, de salud pública, de educación, de agua, todos esos juntos a solucionar todo el problema en general. Eso fue lo que logramos mostrar, que sí funciona en Alianzas. Hoy en Fuerza Latina, Carlota Monroy nos lleva a explorar Jutiapa, un departamento al sureste de Guatemala en la frontera con El Salvador, epicentro de la transmisión de Chagas y también de una política pública de salud innovadora, que hoy es ejemplo para toda América Latina. Carlota Monroy, bióloga e investigadora, qué honor tenerte en Fuerza Latina. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y que vengan a estos pueblos olvidados de nuestro país, que es donde yo trabajo. Hablemos de dónde comienza todo, tu niñez. Yo tuve un padre profesional, químico, muy disciplinado, lector. Yo soy su hija mayor y hubiera querido él que yo fuera varón. Entonces me llevaba a pescar, me llevaba a la selva, me llevaba aquí. Después no quiso que yo fuera bióloga, pero él mismo me promovió eso. Me promovió la disciplina, la lectura, el observar la naturaleza, me llevaba al jardín botánico. Entonces yo de ahí mamé la biología, ¿verdad? ¿Y por qué los insectos? A mí me gustaba agarrar animalitos y ver si ponían huevitos, si no ponían huevitos, si tenían ojitos, si se desaparecían, qué comían. Y entonces en mi bolsa andaba yo el montón de animalitos. Y mi madre era microbióloga, química bióloga. Entonces ella es fascinada que tú llegabas. No, no le gustaba. Abría mi mochila y encontraba una araña, una culebra. Y entonces ya nunca me revisó nunca más mis cosas. ¿Y tú decidiste que ibas a estudiar biología? ¿Y qué te dijeron tus padres? Cuando yo entré a escribirme, no sabía que había biología, porque ese año iba a comenzar. No había nadie antes. Era la primera vez que se enseñaba biología en Guatemala. Exactamente. Entonces yo no sabía. Entonces yo llegué y estaba haciendo la filita para entrar a la facultad de farmacia. De repente pasaron diciendo, ah, biología comienza. Yo ni lo pensé. Me fui detrás, ¿verdad? Y me inscribí en biología y me encantó y empecé. Y el primer año me dieron el premio a la mejor estudiante de biología y de la facultad. Y entonces mis papás llegaron a recibirlo. ¿Tus papás que no querían que tú estudiaras biología? Que no sabían que yo estaba estudiando eso. Ah, no sabían. No, ellos pensaron que yo estaba estudiando química o farmacia o algo muy tradicional, ¿verdad? ¿Tu padre no probaba? Ellos pensaban que la biología era una cosa de andar siguiendo maripositas, de andar viendo cositas, pero ¿de qué iba a trabajar? Cambio un farmacéutico ya se sabe, un químico ya se sabe, pero ¿un biólogo de qué iba a trabajar? Y peor, ¿el primer biólogo en Guatemala de qué era? Se iba a morir de hambre. Y entonces cuando vieron que yo estudiaba eso, me dijeron, te quitaba mi papá. Mi madre no, mi madre sí me quería apoyar. Mi papá me dijo que me quitara la mesada. Y entonces yo llegué llorando con mi profesor, que yo casi no lloro. Mira que me voy a tener que cambiar. Ay, patoja. ¿Acaso sos vos inútil, pues? ¿Trabajas y estudias a la vez? Sí. Presentate, pues aquí está tu trabajo, cuidar culebras, mañana a las 7 entras. Y ese fue tu primer trabajo. Exacto. Y también hiciste una pasantía en Japón. Hice una pasantía en Japón. Antes de graduarte. Cuéntanos sobre eso. Porque en la universidad hay lo que se llama un ejercicio profesional supervisado. Que uno va y hace un servicio sin pago. Entonces yo propuse que me lo aceptaran yendo al extranjero no me lo aceptaron. Pero me fui. Y fue una experiencia diferente. Fue una buena experiencia que me cimentó en lo que es investigación, ¿verdad? Entonces vi los métodos. La disciplina es una de las mejores. Y además generaste una relación. Correcto. Importante que tendría un impacto que te cambiaría la vida más adelante. Correcto. Porque cuando después ellos decidieron financiar, ya me empezaron a buscar. ¿Verdad? Entonces yo ya empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que hacer un laboratorio de investigación, ahora hay que formar gente, ahora hay que tener equipo, ahora hay que tener carros, ahora hay que tener microscopios. Y ahí comenzó la historia del ENAP, Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología. Cuéntanos cómo empieza. Los primeros que creyeron en nosotros fueron los japoneses. ¿Por qué existía la necesidad de crear un laboratorio? Que no había ningún laboratorio donde alguien pudiera llegar y decir, yo vengo a hacer aquí investigación. ¿Cómo decían? Yo vengo aquí a aprender. ¿Y cómo decían cuáles son las áreas de estudio? Porque la verdad es que las posibilidades son infinitas. Decidimos que era un laboratorio de entomología aplicada y parasitología. Lo primero era entomología y lo segundo era parásitos. Entonces, ¿qué? Teníamos que trabajar enfermedades transmitidas por insectos. Vectores. Vectores, exactamente. Claro. Que era lo que a mí me gustaba también. Pero era también un enfoque incluso innovador para la época. Porque tenías el insecto, el parásito, pero también el ambiente y las condiciones de propagación. Y la enfermedad. Y la enfermedad. Correcto, correcto. ¿Cómo fue la reacción o el recibimiento de ese enfoque, siendo tan innovador para una época en la que no habían biólogos casi en el país? No les gustó. Te digo que la verdad, la gran mayoría de biólogos no creyó en mi propuesta. Los que creyeron en mi propuesta fueron los microbiólogos. Porque ellos hacían una parte, hacían la parte de diagnóstico, hacían la parte del parásito. Y yo miraba toda la parte de entomología y ambiente. Y vieron que cuando nos juntábamos salían bonitas cosas. Y cuéntanos algunas de las primeras investigaciones que hicieron en el ENAP. ¿En qué se enfocaron? La primera investigación que nos llevó dos años realizar fue, si vamos a meternos a Chagas, tenemos que saber dónde está la chinche en todo el país. Para proponerle al Ministerio de Salud en dónde trabajar. Porque el Ministerio no hace investigación, ¿verdad? Claro. Entonces nos tardamos dos años en revisar todo el país y enseñar, estos son los departamentos donde más chinches hay, ahí es donde hay que trabajar. Entonces desde el comienzo estaban orientados hacia la salud pública y el servicio. Correcto. Porque para qué iba a servir tanto trabajo si no le decíamos qué hacer a alguien que es el responsable. Claro. Entonces desde nosotros era aplicada, aplicada, por eso le pusimos esa palabra, entomología aplicada, que sirva. De ahí salieron las 10 áreas prioritarias de Chagas en el país, de ahí salió el Plan Nacional de Chagas, de ahí salieron los fondos de YICA para el control de la enfermedad por más de 10 años. ¿Y por qué para ti la investigación es tan importante? Porque bueno, para mí es importante saber la verdad y saber la verdad hay que salir al campo. Desafortunadamente la ciencia es así, solo mira a un ladito, no mira todo, tiene una visión de caballo de carrera, le llamo yo solo para acá. Pero nosotros los investigadores deberíamos tener una visión así, que nos permitiera ver la influencia de muchas cosas. Y eso me dije yo, no, eso lo tengo que hacer yo, tengo que tener una vista de águila desde arriba. ¿Y por qué escoges Chagas? Porque había muy poca gente trabajando en eso. En la época que comenzamos nosotros no había nadie trabajando en eso. Después se fueron metiendo un montón, pero en aquel entonces no había nadie. Entonces dije yo, no, aquí es donde puedo servir más, aquí puedo ser más sutil. Ya que estamos en este pueblo aprovechemos a ver el proyecto al que le has dedicado 20 años de tu vida. Aquí toda la gente me conoce, me dice por mi nombre, Carlota, ahí viene la, o me dicen, ahí viene la de los chinches. La de los chinches. Carlota, vamos a explicar qué es la enfermedad de Chagas, cómo se transmite, a cuántos afecta, cuéntame. Uy, afecta a más de 7 millones en Latinoamérica actualmente, pero antes estaba peor. Aquí en Guatemala, cuando yo comencé en los años 80 a trabajar esta enfermedad, habían 30 mil nuevos casos. Ahora hay únicamente 2 mil nuevos casos. ¿Esto es al año? Al año, al año. Aquí está la chinche, vengan a verla. Las heces fecales salen por una cloaca, en esa cloaca sale heces y orina, pueden salir separados o pueden salir juntos. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Se transmite por las heces fecales de las chinches infectadas con tripanosoma cruzi. Ese parásito entra al sistema inmunológico del cuerpo y lo distrae. Entonces, no hay una defensa adecuada del sistema inmunológico y lo que hace después el parásito es meterse dentro de los tejidos musculares lisos. Vale decir corazón, vale decir músculos fuertes, digamos así. Y allá adentro del músculo se enquista y ahí se mantiene. Indefinidamente. Indefinidamente, pero en el corazón te hace daño. Claro. Porque tú tienes adentro algo, entonces el corazón se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando y esto se va aflojando y se va aflojando y se va aflojando. Y entonces la gente no puede caminar bien y tiene problemas cardíacos. Estas todas están adultas, esta es una hembra, este es un macho, este es un macho. El macho tiene una cápsula copulatoria que envuelve este piquito de la hembra. ¿Y la pequeña? ¿Había una pequeña? Aquí la tengo entre los dedos. Entonces, ¿una persona se infecta porque entra en contacto con las heces? Sí, con el parásito. Y con el parásito, sea por una herida que te entra en el torrente sanguíneo, sea por las mucosas. Así es, correcto. Y puedes no desarrollar síntomas hasta que dentro de 20 años tienes problemas cardíacos. La gran mayoría de gente eso sucede, eso sucede. Entonces llega, toda Latinoamérica es exportadora de pacientes chagásicos. Toda esta gente pobre que vivía en estos lugares se fue a vivir a Estados Unidos, España, Europa, algún lado. Allá resultaron con problemas cardíacos 20, 30 años después. Y entonces allá ahora hay clínicas de chagás. En España hay dos, tres clínicas de chagás. En Estados Unidos hay dos, tres clínicas de chagás. La Organización Mundial de la Salud llama la enfermedad de chagás silenciosa y silenciada. ¿Por qué? Porque la gente que la tiene está en silencio. No habla, no dice, no sabe. Y silenciada porque a los políticos no les interesa a la gente pobre. No les interesa a la gente que está metida en estos cerros donde nosotros fuimos. Que tal vez vote, tal vez no, pero para ellos no suma. Los adultos no se quedan aquí. Vale. Ahí está, ahí está el chinche. Ahí va, caminando. ¿Ya ven la velocidad del animal? Ese es un macho adulto. Ese es el tamaño normal. En 1999 tú publicas una investigación sobre la distribución de los vectores en Guatemala y potenciales áreas de riesgo. Correcto. ¿Cómo llegas a esos resultados? Uy, nosotros nos tardamos dos años y medio, casi tres años, en recorrer todo mi país. Los 23 departamentos de mi país. Y fuimos haciendo encuestas entomológicas de andar buscando chinches en casas para saber qué chinche había, en dónde estaba. Y después de eso, pues ya publicamos. En el 99 le hicimos la publicación y en el 2000 comenzó el Programa Nacional de Control de Chagas en base a nuestras investigaciones. Fue la fundación. Fue la fundación. Es que si no sabes dónde está el problema, ¿qué vas a hacer? Tienes que saber dónde está el problema. Claro. Fue el primer programa de Centroamérica de control de vectores. Después siguió El Salvador, después siguió Honduras, después siguió Nicaragua. Tomando el mismo modelo de Guatemala. Otra de tus investigaciones identifica 17 factores de riesgo en la transmisión de esta enfermedad dentro de un hogar. Correcto. ¿Cuáles eran estas variables y cuáles eran las más importantes que encontraste en estas comunidades? Nosotros encontramos, para hacer esto, tuvimos que analizar más o menos unas 6 mil viviendas de Guatemala. Mi objetivo en buscar esos factores de riesgo era buscar otra alternativa de control, ¿verdad? Entonces, no, lo que queríamos era buscar factores de riesgo y contrarrestar. Entonces, decidimos contrarrestar las grietas de pared, el piso de tierra. ¿Por qué las grietas y por qué el piso? Cuéntame cada una. Las grietas, porque ahí estaba la mayor cantidad de chinches escondidas de esta, ¿verdad? El piso, donde hay huevos y no solo huevos de chinches, sino de otro montón de animales. Realmente es parte de la higiene del hogar. Y los animales, que eran la fuente alimenticia de las chinches. De esto comían las chinches. Entonces, esos tres fueron los que decidimos abordar. Tuvimos que diseñar para cada uno una forma de abordar. El primero con el emplasto de pared, hecho con manos, porque la gran mayoría no pensábamos darles instrumento para eso, sino solo el material. El otro igual, ¿verdad? Y los gallineros o perreras o lo que fuera, que fue lo que... Pero también hay otros factores, como por ejemplo, guardar leña dentro de la casa, tener las camas pegadas a la pared, casas sin ventana, casas sin ninguna claridad, sin ninguna ventilación. Todos esos factores de riesgo que es mucho más difícil controlarlos. Porque por más que a mí me digan, yo mi cama la quiero aquí. Y una de las cosas que me parece más interesante es que buscaron técnicas que ya fueran parte de la cultura y de las costumbres de las personas. Correcto. Les enseñamos una modificación de lo que ellas sabían. En el lugar de usar un solo material que se les caía, entonces mezclemos estos materiales. Y ellos lo agarraron muy bien, muy fácil, porque ya estaban acostumbrados a hacerlo. Hace 20 años comenzaste justamente a partir de esta visión integral de entender la vivienda, la especie, el parásito, el ecosistema. Comenzaste a generar una estrategia de control que es tan innovadora que la Organización Mundial de la Salud le dio un premio. Cuéntanos en qué consiste esta estrategia de control y qué la hace tan interesante. La hace interesante por dos razones principales. Una es que está basado en investigación de factores de riesgo. Y dos, que interviene la comunidad directamente. Nosotros no hacemos el cambio, es la comunidad el que lo hace. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con la institución paternalista de que yo te lo hago todo, este mundo no va a cambiar. Entonces tenía que tener estos dos factores. Luego de eso, entonces ya vimos si esa misma alternativa, como en Guatemala tenemos 23 lenguas, 23 grupos étnicos. Entonces queríamos ver si en los shortís funcionaba bien, que en los quechís, que aquí. Entonces probamos que sí funcionaba y entonces ya lo pasamos a otros países. Y esta estrategia consiste en varias cosas, cuéntame. Mejorar la vivienda, por lo menos pared, piso y animales. Metemos la idea del ambiente. El ambiente, ¿de dónde vino la chinche? Del bosque. Y la misma gente lo dice, ¿no? Si este viene del bosque, cuando se quema esto, viene. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no vuelve al bosque? Porque ya no hay bosque. Entonces la gente ya empezó a aprender que hay que reforestar. ¿Por qué no tiene agua? Porque no hay bosque. Ah, bueno, entonces reforestemos. Entonces ya entendieron un montón de razones ambientales que les hacía ser más susceptibles, no solo a Chagas, a muchas otras enfermedades. Y otro de tus hallazgos es que no se puede reforestar con cualquier especie. Uy, no, por favor, no me sigan metiendo ni casuarina ni eucalipto. Que no son de aquí, son introducidas de Australia. De Australia, de otro continente. Uy, yo no sé en qué cabeza cupo eso. Entonces reforestar con especies nativas. Exacto, y que le sirva a la gente. Un impacto grande, podemos decir, es que como líder comunitario hay formación. Lo que también nos facilita hacer mejor nuestro trabajo en otras comunidades. El impacto más grande acá es que logramos cambiarle la forma de vida a muchas familias. Familias más vulnerables propensas a contraer la enfermedad de Chagas. A ver, ella fue la primera que trabajamos. Nosotros hemos trabajado en el control vectorial desde el año 2000, casi en forma formal. Al principio, pues, quisimos atacar el vector con aplicación masiva de químicos. Y lo cual nos dio muy buen resultado. Sin embargo, fue un resultado pasajero, porque pudimos ver que después de seis meses, las localidades se nos infestaron nuevamente. Posteriormente, pues, dejamos de usar un poco el químico y ya entramos a trabajar con la mejora de vivienda a través de la doctora Monroy, con la USAC y el proyecto Alianzas, ¿verdad? Y nosotros, como trabajadores de la salud, pues, también vemos que hacer alianzas con la comunidad, hacer participar a la gente de su propio cuidado de la salud. Yo veo que las personas se entusiasman, que cuando ven que si alguna parte de la población rechaza el mejoramiento, pero cuando ven que algún otro porcentaje mejoró su vivienda, los que no quisieron, piden, se suman a este grupo de querer mejorar su vivienda. Entonces, esto quiere decir que hay enseñanza y hay aprendizaje. Que sea solo de un mes. Y ya está. Como parte, entonces, de estos factores de riesgo que identificaron y que nos acabas de mencionar, comienzas un proyecto con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Cuéntame, ¿en qué consistió? ¿Qué hicieron? En la primera etapa, del 2004 al 2009, desarrollamos cómo hacer los emplastos de pared, cómo hacer el piso, cómo sacar los animales, cómo reforestar, con qué reforestar. En esos años desarrollamos la técnica para Guatemala. Pero después, como te dije, había que probar si esa técnica servía para Honduras, El Salvador, Quicheca, Chiquel, Mampocomán. Entonces, teníamos que probarla en varios lados. Segundo, financiamiento. Probamos que sí funcionaba tanto en Quechí como en El Salvador. Este de cinco años fue el tercer proyecto y se llamaba Alianzas. Y lo que queríamos era que muchas instituciones vinieran a hacer cosas diferentes para lograr el control en una zona que fuera altamente endémica de Chagas. Entonces, escogimos Comapa y aquí venimos 10, 12 instituciones a trabajar. Y esta clínica en la que estamos, de Chagas, entonces fue un producto de la última etapa del producto. De la última etapa, de los últimos cinco años. La idea se originó en el Ministerio de Salud. Ellos dijeron, bueno, que sea en un pedacito de la bodega o de la lavandería, íbamos a hacer una clínica. Y ahí está funcionando desde hace tres, cuatro años. En esta clínica se les da el tratamiento a los pacientes chagásicos que ya fueron diagnosticados. Primero se les tiene que hacer un estudio serológico comprobado no solo por la universidad, sino por el ministerio. Y luego de eso ya pasan a esta clínica para ver si pueden ser tratados, cuándo se les va a dar el tratamiento y si son aptos para aguantar ese tratamiento tan duro, ¿verdad? Entonces, aquí se hace eso. Y viene la gente cada semana a recoger sus pastillas para tomar su tratamiento. Entiendo que durante el espacio de este proyecto han mejorado unas 8 mil viviendas en Guatemala. Sí, entre 8 mil y 11 mil viviendas para toda Centroamérica. Y estamos hablando entonces de cuántas personas impactadas. Más o menos un promedio de cinco personas por vivienda. Cinco por 11 mil. ¡Wow! 55 mil. Exacto. Entonces, ¿ha tenido un impacto en la transmisión del chagás y también en la calidad de la vida de la gente? Por supuesto. A mí lo que más me gusta es la calidad de la vida de la gente. Ellos mismos lo dicen. ¡Ay, ahora vivo bien! ¡Mire qué bonita mi casa! ¡Pase usted adentro! Antes no dejaban pasar adentro porque estaba todo lleno de popó de animales y todo oscuro y todo sucio y todo cargado de chinches. Cuando ese proyecto vino, pues nosotros lo sentimos felices y contentos porque aquí la tierra que es es barro, ¿va? Nosotros lo hicimos con la tierra que es barro, ¿verdad? Teníamos que salir a otro lugar a conseguir, ¿va? Pero en eso vino ese proyecto, pues dijimos nosotros gracias a Dios y hay que aprovecharlo. Y lo hicimos con los propios hermanos, ¿va? No ocupamos quien lo hiciera, lo hicimos con los propios esfuerzos de nosotros mismos. Hace 20 años empecé a mejorar mi vivienda. Empecé con los revoques, después con el piso, pero ahorita, gracias a Dios, me gusta como me han enseñado, ¿va? Porque siempre se ha visto la mejoría. Ya no se miran chinches. Sí, había muchas chinches. No en todas las viviendas, pero sí había unas viviendas que sí habían bastantes. Porque fíjese de que antes de mejorar el proyecto, pues había muchos casos también de la enfermedad de Chagas. Y uno, pues, por decirlo así, ni se había dado cuenta, ¿verdad? Y se logró detectar eso. Y también, ¿verdad? Los que salieron contaminados con esa enfermedad se lograron a tratar, ¿verdad? Eres la primera mujer en haber recibido el premio del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Y creo que por eso quizás podríamos decir que rompiste un techo de cristal, que es esta metáfora que utilizamos para hablar de las barreras invisibles que mantienen a las mujeres en lugares diferentes profesionalmente que los hombres. ¿Qué de lo que has hecho en tu carrera te enorgullece más? De lo que más me enorgullece es ver el cambio en las comunidades. A mí me gusta ver que cuando llegué eso era un chinchero y ahora ya no es un chinchero. Ahora es gente sana, es gente que vive mejor, es gente que ya busca otras alternativas, que mira un poquito más allá, que piensa diferente. Ya con eso es suficiente. Hiciste maestría y doctorado en Suecia. Te ganaste dos becas Fulbright para ir a Estados Unidos con proyectos de investigación. Has viajado por todo el mundo, te fuiste a Japón a hacer una pasantía. ¿Por qué quedarte en Guatemala a ejercer toda tu carrera? Esta es mi vida, mi familia es parte de mi vida, mi tierra es parte de mi vida. Si yo estudio para mejorar a otros ricos que están en otro lado, no tiene objeto. Entonces yo debo estudiar para solucionar los problemas de mi país. Aquí es donde nací, aquí es donde me quiero sentir orgullosa de ser guatemalteca. Un placer tenerte con nosotros hoy, Carlota Monroy, doctora Carlota Monroy, no te gusta que te llamen así, pero aprovecho que estamos cerrando para llamarte así. Gracias por llevarnos por este departamento y enseñarnos cómo Guatemala ha logrado controlar la enfermedad de Chagas. Ha sido un placer, gracias a mis padres, a mi Dios, a toda la gente que ha trabajado conmigo, a estas comunidades que siempre nos tienen las puertas abiertas. Gracias por ver el video.